Las chicas que están aquí van a ser el valente y la porra oficial Redan los 2013 2013 se han inventado Deciden que ya no pueden faltar El chico no tiene Se lo ha probado oficial Primero perfecto Sonse cuatro Perfecto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video